Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes TRED en el Rackgear RG655. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema, es la última. Aquí pulsamos opciones de recuperación y pulsamos restablecer wifi, red móvil y bluetooth, la segunda opción. Confirmamos, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ya está, como ves los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.